Hola, bienvenidos a Zona de Arte, un espacio de Cuba Debate TV para conocer sobre temas culturales. Por estos días conmemoramos en nuestro país el aniversario 63 de la victoria de Girón. Y el cine cubano también contó la historia del debate y la heroicidad de sus protagonistas. Su director, Manuel Herrera, Premio Nacional de Cine, hoy nos comenta sobre esta obra cinematográfica. Me despertó la explosión, me asomé a la ventana y pude ver uno de los aviones saliendo. Le dije a la señora mía, parece que se equivocó la artillería antiaérea nuestra y le tiré un avión nuestro. Cuando procedí a acostarme nuevamente, las explosiones volvieron y el fuego antiaéreo más nutrible. Me di cuenta que era un bombardeo. Salí inmediatamente hacia afuera, se me quedó la llave, regresé, al regresar ya los aviones estaban atacando y tuve que protegerme en el portal de la casa. Yo tenía 25 o 26 años cuando hice Girón y es en la edad en que uno se siente con todas las armas para experimentar, para lanzarse, para correr riesgos. Y yo tenía mucho interés en hacer una película larga, no de ficción, pero sí una película larga. Y venía experimentando desde la época en que estaba en los documentales con el modo de hacer cine. O sea, modo de hacer que mezclara la ficción con el documental. Cuando empecé a investigar Girón me doy cuenta de que Girón es algo que no cabe en 10 minutos. Que no puedo volver a repetir Muerta al invasor, que fue un excelente trabajo hecho al calor de la guerra. Por otra parte, satisfacía mucho mis necesidades artísticas, que es este interés de borrar la frontera entre el documental y la ficción. Que sea todo cine que se pueda manejar tanto un lenguaje como otro. Un libro fundamental que fue el de Víctor Casau, que es uno de los mejores libros de testimonio que conozco. Se llama Girón en la memoria. Un título envidiable, me hubiera gustado para la película, pero ya lo tenía él. El núcleo fundamental me lo dio un muchacho de 15 años, que dice que su interés en Girón era probarse bajo los tiros. Y entonces esta frase de probarse bajo los tiros me dio la línea de la película. Entonces todo el mundo en la película se está probando de una forma u otra. Incluso yo recreamos ahí, en Playa Girón, porque como utilizábamos a los combatientes como actores, yo los colocaba en la misma situación en que habían estado en el frente de guerra, para poder lograr un verismo, más allá de un realismo, un verismo en la actuación de ellos, que pudiera satisfacer la necesidad que tiene el espectador de sentirse identificado con los personajes. Por eso, para lograr ese nivel de verismo, es que la película la filmaba donde mismo ocurrió. A pesar de que estaban cambiados los escenarios ya por 10 años después, la firme en Playa Girón. Alrededor de las 3 de la mañana se recibe en el Estado Mayor General la noticia de lo que está ocurriendo en Playa Larga y Playa Girón. De inmediato se ordena la movilización de efectivos hacia el lugar. Girón logró contar a través de imágenes de ficción y reales las hazañas de los combatientes cubanos por aquellos días de abril de 1961. Para lograr este objetivo, su director, Manuel Herrera, junto a su colectivo fílmico, aplicó nuevas formas de hacer que fueron hitos para el cine cubano de aquella época. Fue una película muy difícil desde el punto de vista de la perotencia. Te doy un dato. En ese momento llegamos a la conclusión de que en Girón, en la película Girón, se habían disparado más balas de salva que en todas las películas que se había hecho hasta ese momento por el ICAE. Y eso suponía un desarrollo de una tecnología que no tenían, pero un entusiasmo muy grande por parte del equipo. Fue un equipo fantástico que se metió a trabajar. Los aviones no volaban. Los aviones que utilizamos ya no volaban. Ya cuando el combate real, todos esos aviones tenían defectos y estaban deficientes y los pilotos lo echaron a andar. Lo hicimos volar a puro truco como los del comienzo del cine. El avión es un péndulo, lo jalábamos de atrás y firmamos la nariz. El propio equipo me impulsaba a hacer cosas. Porque, por ejemplo, el combate de la carretera. El pirotécnico me dice, esto como se ve bien es de arriba con un avión. Bueno, buscamos un avión, pusimos la cámara y la hicimos con una sugerida del piloto, lo que el piloto ve. Entonces, una carretera llena de hoy hubo unas explosiones enormes, cosa que no se había hecho en el cine cubano. ¡Felizmente! 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 ¡M Ariadum! ¡Felizmente! ¡Yes, tú! El destacado director Manuel Herrera, no solo con su película Girón, sino con numerosas obras cinematográficas, ha aportado al desarrollo del séptimo arte en Cuba. Toda una vida dedicada al cine y a la cultura nacional. Decía Franca, para un gran director norteamericano, que en cine no hay receta, en cine hay pecados. Y el primer pecado es aburrir. Entonces eso yo lo aprendí cuando salí al cine, en el Cine Club de Santa Clara lo aprendí. Y siempre he concebido el cine como entretenimiento. En realidad desde que vi la primera película, que no se me olvida, que era el Cristóbal Colón de Frederic Mann, a las lecciones de mi padre, que es un gran amante del cine y del buen cine, porque era actor de teatro bufo y tenía una cultura, luego fue tabaquero, y el tabaquero tiene cultura por mucho que le lee. Y él siempre me enseñó buen cine. Y ha sido así. He tenido la suerte de poder trabajar en el cine. Así concluye este espacio de zona de arte, donde conocimos como el cine de nuestro país llevó a la gran pantalla las historias de Girón. La primera victoria del pueblo cubano sobre el imperialismo con su director, el Premio Nacional de Cine, Manuel Herrera. Nos vemos en otra oportunidad para seguir conociendo sobre temas culturales desde CubaDebateTV. Hasta la próxima.